En directo desde la Catedral o a través de la retransmisión online, miles de fieles de la Diócesis de Valencia siguieron la apertura del Año Jubilar Eucarístico del Santo Cáliz, una celebración presidida por el Cardenal Antonio Cañizales. Es un día grande para nuestra Diócesis, un día de acción de gracias porque celebramos la fiesta del Santo Cáliz. Dios nos concede además por medio de la Iglesia iniciar un Año Santo Eucarístico, el Año del Cáliz de la Misericordia que repetiremos cada cinco años para avivar en toda la comunidad diocesana el sentido del misterio de nuestra fe, la Santa Eucaristía. La misa de apertura celebrada el mismo día de la fiesta anual que organiza la cofradía del Santo Cáliz comenzó con el traslado en procesión de la reliquia por el interior del templo desde su capilla hasta el altar mayor. El Cardenal bendijo las réplicas del Santo Cáliz que en esta ocasión recibieron cinco parroquias diocesanas, como cada año, por haber restaurado el templo, por su labor pastoral o por algún motivo especial. Al final de la Eucaristía, el purpurado impartió la bendición papal con indulgencia plenaria a todos los fieles que de una forma u otra participaron en la ceremonia. Con esta celebración se inician los actos programados de este año jubilar que se desarrollarán bajo el lema Cáliz de la Misericordia, de forma que la diócesis une esta convocatoria con el año jubilar de la Misericordia convocado por el Papa para toda la Iglesia a partir de diciembre. Gracias. 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 Gracias.